tu palabra, a ver, ¿me escuchás Andrés? Sí, 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 escucho. Ay, está bueno. Nada, sos un amigo de la vida de muchísimos años. ¿Cuántos años hace que nos conocemos, Andrés? Oh, añade. Eramos muy chicos, ¿no? Muy chicos éramos, y teníamos veinte y pico de años, me parece. Qué notable, qué notable. La verdad que sí, está bueno poder hablar de las cosas de la vida y bueno, vos has encarado una vida muy tranqui, muy linda, con una compañera espectacular, a que le mando un saludo también, y has llevado adelante este emprendimiento del mesón, que es un lugar, como dice el aviso, ahí donde podés disfrutar de la gastronomía de Colonia. Contame un poco cómo es la historia del mesón. Y justo me llamás hoy, que hoy cumplimos veintiocho años de las puertas abiertas al restaurante. ¿Me sale? Hoy es justo el aniversario, el aniversario. Mirá vos, mirá vos. Así que digo, justo un día especial elegiste para llamar, un día de alegría, de familia, de un emprendimiento familiar, que hoy por hoy sigue con la savia nueva de mi hija, que está a nombre de mi hija y un sobrino mío. Nosotros venimos a abrirle, a hacer el aguante acá, pero tiene que seguir la gente joven, que es la que va a impulsar esto cuando uno no esté, que siga adelante con las puertas abiertas del restaurante. ¿Tenés a tu hermana ahí participando, tu familia, no? Sí, mi hermana es la socia original. Vamos a nombrarlo para que no se enojen. ¿Cómo se llama tu hermana? No, no, no. Mi hermana, Cristina, María Cristina Sobrero, es la socia original, desde que abrimos hace veintiocho años. Y ahora después de la pandemia, que tuvimos un año y medio cerrado, decidimos ponerle a nombre de nuestros hijos, es decir, un hijo de ella, Ricardo, y mi hija Alfonsina. Entonces, mi otro hijo también está dando una mano acá en el restaurante también. Todo el fin de semana, viernes y sábado, viene a hacer música. Así que está todo en familia, sigue adelante el emprendimiento familiar, que fue un sueño y sigue siendo una realidad para la gastronomía de Colonia. Además, tu familia viene de la cuestión gastronómica, la comida, no eran carniceros y tenían... No, sí, sí. Nosotros siempre fui carnicero con mi viejo y siempre soñé en tener un restaurante. Mirá que yo le llevaba la carne al hotel Miradora, a varios restaurantes de acá de Colonia, en la época que no había restaurantes, casi muy pocos había. Claro. Y bueno, siempre tuve un sueño de poner un restaurante, convencí a mi cuñado y mi hermana de esta locura. Y bueno, se compró una propiedad acá en el barrio histórico, en aquella época, muy barata, digo, en definitiva. Era muy barato, pero había que gastarle mucho para reacondicionarlo, para hacer el restaurante. Claro, 28 años, era una casa antigua que hubo que remodelar toda. Vos sabés que se te escuchaba, pero se ve que como te estás moviendo la imagen... Ah, perdón, perdón, perdón. Ah, y está, quédate quieto por ahí así. No, así lo quedás congelado, porque si no, viste, quedás congelado. Pero se te escucha bárbaro, ¿no? Te decía que una casa antigua que tuvieron que remodelar hace 28 años, me imagino, ¿no? Sí, esta casa era, cuando se compró, había sido un antiguo conventillo donde vivían varias familias de Colonia, del barrio sur de Colonia, y bueno, se reconstruyó, fue la última obra que hizo de reconstrucción el arquitecto Miguel Ángel Odriozola, que fue el pionero que se logró nombrar patrimonio histórico a este barrio, gracias a él. Bueno, y esta obra tenemos el orgullo de que la haya dirigido él, haya puesto su impronta para hacer todo lo que él pensaba, y armó un salón portugués, un salón español, lo combinó a esto antiguo con una parte moderna, en el patio, que tenemos un patio cerrado, ahora el año pasado lo cerramos todo para tener un lugar más para el invierno. La verdad que fue una obra que va a quedar grabada en nosotros, porque yo, por ejemplo, yo trabajaba en la carnicería y era el que controlaba la obra y estaba todos los días con el arquitecto y con la obra, y vi cómo se hizo con el cariño que se hizo, y bueno, se llegó a tener este magnífico lugar que me parece que es un ícono de la gastronomía de Colonia. Viste que uno está realizado cuando cumple alguno de los sueños, porque en realidad los seres humanos soñamos un montón de cosas, pero en tu caso te sentís realizado porque lograste tener el sueño que anhelabas cuando eras más burino. Sí, logré eso, pero también me preparé, es decir, que mientras que yo era carnicero y marchaba acá a la obra, hice un curso de dos años de cómo manejar el restaurante, cómo manejar un hotel, cómo manejar el personal y adiestrar el personal para que se desempeñara bien. Todo eso me llevó dos años estudiar, que había venido un curso de Sinafoc en aquella época, que era un convenio entre el gobierno alemán y el gobierno uruguayo, y bueno, me sirvió mucho, mucho, mucho para saber lo que iba a manejar de ahí en adelante cuando abriéramos las puertas. Uno tiene que prepararse siempre. ¿Qué cosas en la comida, en los gustos de los clientes han cambiado en estos 28 años? ¿Qué cosas ves hoy que antes no veías o al revés? Sí, ha cambiado un poco el tema de, por ejemplo, las salsas. La gente come salsas más livianas, ahora no tanto como la comida francesa, como salsas más pesadas. Ahora tiene la impronta, es realizar, ir con el adelanto que va a la gastronomía. Por ejemplo, se come mucho más pescado que antes, y eso es un clásico número que tenemos en las anillas de cuando hacemos el recuento de la semana. Acá se llega a vender hasta 100 kilos de pescado por semana. Es decir, que se vende más pescado casi que carne. La gente está más para cuidarse, y bueno, por eso hay que cuidar también la oferta gastronómica. Y además, ahora, hoy por hoy, lo que ha cambiado en 28 años, nosotros teníamos una carta muy amplia, muy grande. Ahora la gastronomía se maneja con una carta más chica, menos materias primas para tener nosotros como negocio en el restaurante, porque si no, eso te lleva también a pérdidas, ¿viste? Hay que fijarse mucho en los números, y entonces, como la mayoría de los restaurantes... Antes esto se toqueaba mucho, ahora no se trabaja con lo del día o para el otro día, ¿no? Se trabaja mucho con lo del día, sí, se puede toquear, pero no cantidad, amplitud de oferta gastronómica en la carta, porque eso te lleva a tener 20 salsas, entonces no, eso se achicó y se tiene una carta más chica, y se va cambiando, es decir, la carta de verano, la carta de invierno, nosotros ahora, a fin de mes, cerramos las puertas, por la mitad de la licencia, 12 días, y vamos a condicionar todo, pintar mesa y silla nuevamente, una cantidad de detalles en el restaurante, y ya arrancamos el 7, 8 de mayo con una carta nueva de invierno. Es algo periódico que se hace, ¿no?, el mantenimiento... Sí, 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 más en estas casas, más en estas casas antiguas que llevan mucho mantenimiento, es muy grande, nosotros tenemos capacidad como para 150 personas sentadas adentro de los tres salones, ahora en dos salones... ¡Ah, qué importante! Sí, por ejemplo, hace dos sábados atrás, tuvimos un laboratorio que estaba hospedado en un hotel de Colonia, y vino a festejar acá la última noche, y eran 130 personas, y bueno, estamos preparados para atender grupos grandes, es decir, que los cruceros que paran en Montevideo les venden el paseo por Colonia, y vienen todos los cruceristas, vienen al restaurante nuestro, porque es un restaurante... Hay que estar muy preparados y tenerla clara para atender 130 personas en forma simultánea, o 100 personas en forma simultánea... Y bueno, pero eso hay que ir avanzando con lo que avanza la tecnología, por ejemplo, este año compramos un horno inteligente, donde vos programás, cuando le das con la receta justa, lo dejas grabado en el horno, y después ya nunca más tenés que programar esa receta para hacer un lomo, para hacer un flan casero, para hacer distintas comidas, está grabada en el horno, y vos ponés flan casero, y ya ponés, y se hace solo, se apaga solo, el horno se lava solo, todas esas cosas que aseguran atender mejor, con menos tiempo la labor en la cocina, y bueno, todo eso tenemos que ir avanzando, porque es donde avanza la gastronomía. ¿Qué tiempo tenés, qué tiempo espera, o es recomendable, o se recomienda, que espere la persona cuando, entre que se sienta, pide, ordene y que le llega, ¿cuál es el tiempo más o menos? Porque yo me he encontrado con que esperas de una hora, para un plato de comida, ¿no? Sí, 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 lo recomendable es 20, 30 minutos, pero el problema, el problema que nos pasa a toda la gastronomía, el problema que nos pasa a toda la gastronomía, es que hay veces que se llena el restaurante, y ahí sí hay más demoras que las que, como vos decís, de repente hay una demora de una hora, porque entraron 10 mesas juntas, y no da basto la cocina como para sacar todo a la vez, entonces hay demora. Por ejemplo, ahora el Día de la Madre tuvimos lleno acá 120 personas, el domingo pasado, pero todos se fueron contentos, la gente viene a disfrutar, viene a disfrutar de una buena gastronomía, entonces no hay problemas, pero sí hay días claves que hay problemas, puede haber problemas acá, y puede haber problemas en cualquier restaurante de Colonia, o del Uruguay, cuando, por ejemplo, un Viernes Santo, un sábado de turismo, que está lleno. Si vos llegas a un local y ves que hay 100 personas, sabés que te va a tocar esperar. Yo te preguntaba, los casos normales donde hay 4 o 5 mesas, que de repente tenés que esperar. Los casos normales son 15 o 20 minutos, según si piden un lomo a la plancha, viste que te demora un poquito más, pero de 20 minutos, 20 o 30 minutos es lo máximo. ¿Qué es lo que sale más rápido? ¿Las pastas salen más rápido? ¿El pescado? ¿Qué es lo que sale más rápido? Ah, sí, el pescado sale rápido, y las pastas también. Pastas tenemos, un clásico de acá, el Ravió el Príncipe de Nápoles, es un plato que se ha mantenido a los 28 años, como el lomo mesón, como el lomo mesón también, de la plaza. Son clásicos que, más allá que cambiemos la carta, siguen. Contame con qué vienen ellos, contame, contame. No, el Ravió el Príncipe de Nápoles, este, viene con, se hace una, una, en una crema, con champiñón y jamón, este, con salsa de soja, este, y bueno, se cocinan ahí en esa, en esa crema, después que se sacan del, del, del colador, se cocina junto con esa crema, y se gratina con, este, con una salsita de tomate, con queso. Entonces, sale en unas cazuelitas, y, y bueno, y es muy, es un clásico del, del restaurante, que la gente vuelve por, por comer ese plato. Pero tenemos otros platos también, de pasta, por ejemplo, unos sorrentinos, unos sorrentinos espectaculares, que tenemos ahora, este, ahora estamos por cambiar, las salsas también, un poco, para, para que la gente que repite el restaurante, este, también, este, tenga, cosas novedosas, nuevas, para, para poder degustar. Entonces, eso es importante, ir cambiando algunos platos, y, y bueno, nosotros estamos acá, de, dando una mano, pero, la, la, la coordinadora de todo esto, que, este, que es muy, ha salido muy buena mi hija, de, de coordinar con las agencias de viaje, las cobranzas, los pagos, este, llevan, mandan todos los días, la lista, de cuáles son las reservas, la verdad que, en eso, que uno ya tiene unos años, ya no, no está para eso, y, y la gente joven, lo domina, lo domina de una manera, que, que, que es muy, muy organizada, y, y bueno, y que le hace bien al restaurante. Los gurises vuelan, Andrés, aparte con la tecnología, viste, nos pasan por arriba, nos pasan por arriba, como locos, bueno, yo estoy en Carmero, yo sé dónde es, pero, la gente que está escuchando, que va, agarra General Flores, y cómo hace para llegar al mesón de la plaza, Andrés. General Flores, agarra, antes de llegar al final de General Flores, doblan en la, en la calle de, subiendo a la catedral, a la iglesia, la calle de la iglesia, en Vasconsello, Vasconsello, en la calle de la iglesia, bueno, en Vasconsello 153, van a pasar por dos o tres restaurantes antes, pero acá estamos frente, frente a la plaza, este, Manuel de Lobo, que es, este, la plaza donde están las ruinas de la Casa del Gobernador. Exacto. Acá en frente, acá es una fachada antigua, este, un restaurante muy grande, y bueno, los, los invitamos a los carmelitanos a que, a que vengan también, este, a visitar nuestro restaurante. me alegro mucho verte bien, me alegro que, que vaya bien, bueno, la expectativa para esta, para este año es buena, entonces, con el restaurante. Sí, 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 es buena, es buena. Nosotros decidimos, nosotros decidimos, nosotros abríamos siempre, eh, todos los, los dos turnos, eh, y ahora, eh, solo abrimos todos los días, menos el martes, que es el día libre, todos los días mediodía, más viernes y sábado, que abrimos, eh, de noche también. Eh, eso lo, lo hacemos, la mayoría de los restaurantes, están adoptando esa, esa modalidad, porque, en, en, entre semana, de noche, no, no queda nadie, queda muy poca gente, entonces, es pérdida, viste, entonces, hay que adaptarse a los números, a la realidad de los números, para mantener un negocio abierto. Andrés, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias por, por, por esta conversación. Ya sabés que cuando precises alguna, alguna difusión, no tenés más que llamar, me alegro que estén bien, Dale, abrazo, y que sigas con éxito vos también. Buenas jornadas, buenas jornadas. Chau, chau, de esta forma hablábamos con el amigo de Sobreo, estos, teníamos 20 años, o sea, que hace cuántos, tres días que teníamos 20 años. de esta forma hablábamos con el amigo de Sobreo,